Y por eso, Ah. La verdad es que La verdad es que es un rato en la ciudad Queda como en El Maio de este Unas masitas Si Y unas masitas 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 Y unas masas Pero llueve ese tiempo No, no Pero a veces, ese tiempo me acuerdo Creo que hace, tres años De minutos o cuatro El compadre Pero a mí me pica a mi noche No Pobre El compadre De acá para abajo Estaba bien mojado, iban caminando así, porque veste que se pasa el pasto, estaba mojado, estaba lloviendo, ajá va siguiendo la hombra acá arriba, así se iba, así se iba, ahí está el frío, se metían las cartas peladas, así se iba, ahí está el frío, se metían las cartas peladas, así se metían las cartas peladas, así se metían las cartas peladas, así se metían las cartas peladas,